La sociedad Valladolid a alta velocidad entra en concurso de acreedores. No se puede hacer frente al pago de la deuda, dicen. El sistema elegido es insostenible. Habrá una nueva reunión en enero. Para unos esto no es un fracaso. Para otros, sí, en lo que todos coinciden, es en no renunciar al soterramiento porque es imprescindible para Valladolid. Pero habrá que empezar de cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la noticia de última hora. Ha ocurrido hace tan solo dos minutos que ha acabado esa reunión. Les ampliaremos esta información. También se han reunido hoy los 77 trabajadores del Exnova para aprobar el preacuerdo al que llegaron la semana pasada el comité de empresa y la dirección del Exnova. Ahora tendrán dos semanas para decidir si aceptan el traslado a Navarra o si bien se quedan con el despido indemnizado. Tenemos hasta el 12 de enero para optar por una decisión o por otra, por irse por el traslado, por restindir. Y a partir de esa fecha, el día 31 de enero cierra en el centro, pero tenemos que estar trabajando hasta el 31 de enero aquí. Lucía García tendrá que gastarse el jueves 6.000 euros en tiendas de Valladolid. Es la ganadora del sorteo de los deseos. Hay otros 40 afortunados que han ganado cheques por valor de 300 euros. Es una iniciativa más de estas fechas, pero no la única. Nos encontramos en Navival, un punto de encuentro familiar que durante estos días ofrece atracciones como esta rampa deslizante en la que los más pequeños de la casa y los no tan pequeños podrán disfrutar de estas vacaciones de Navidad. Y también veremos el Belén viviente que representan cada año los vecinos de Cabezón de Pizuorga. Es fiesta de interés turístico regional desde hace más de 10 años.